¡Vamos! 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 Bueno, buen día, muchas gracias. La verdad que con mucha alegría, con nuevos desafíos, como dije ayer, la verdad que parece un grupo muy unido, la verdad que me han recibido de la mejor manera, así que nada, esperando poder disfrutarlo, y bueno, que sea lo mejor. No, no, por supuesto que se seguía, yo también miro todo tipo, de todas las categorías, y bueno, obviamente como no pasar por alto la campaña que han hecho este año, y la verdad que, que bueno, desde un principio que surgió el interés, este... nada, a mi también me... fue un gran... un gran paso realmente para mi carrera, para venir a un equipo de primera, del nivel que está Bodo y Cruz, así que la verdad que, como te dije, con nuevos desafíos, intentando sumar, podemos tratar de sumarle a los muchachos, y nada, muy contento. Como dije antes, vine a sumar, vine a apoyar a los muchachos, va a atajar el que mejor esté, yo siempre trato de crecer día a día, y como te dije, a sumar, recién estuvimos con los dos muchachos, en realidad estuvimos todos ahí entrenando, y la verdad que parecen monos chicos, y bueno, nada, entrenando a full, y ese es el secreto, entrenar, entrenar, y bueno, después el que mejor esté va a atajar. Hablé con Diego, hablé con Diego, y bueno, después, nada, he tenido compañeros que han jugado aquí, me han hablado muy bien, y nada, como te dije antes, la campaña que han hecho y todo, la verdad que seducía demasiado, y para mí es un gran paso, y para mí es un gran paso, la verdad.